El concejal del municipio de Pasto, Serafín Ávila, manifestó que el proyecto de presupuesto es importante dentro del plan de desarrollo que presenta la Alcaldía Municipal, el cual lo ejecutará el alcalde electo para el año 2024, Nicolás Tor Muñoz. El proyecto de presupuesto es un proyecto primero muy importante porque el Consejo Municipal es el responsable no solo de aprobar el plan de desarrollo, sino los presupuestos anuales que presentan las alcaldías municipales. Y esta alcaldía presenta un proyecto de acuerdo por un billón o un poco más de un billón de pesos, un billón 24 mil millones de pesos, presenta el presupuesto. Por primera vez hay un incremento de más del 10% del presupuesto, esto es con base en los estudios que presenta la Administración Municipal actual. Aquí hay que aclarar que este presupuesto lo presenta la Administración de Germán Chamorro y lo va a ejecutar el nuevo alcalde, es decir, el doctor Nicolás Toro. Este proyecto de presupuesto tiene el marco fiscal de mediano plazo, acorde a la ley, con todo el requerimiento que exige la ley. Y también están los estudios que se dan acerca de sostenibilidad en los siguientes 10 años del municipio de Pasto y también contempla la cuota o el tema de solvencia del municipio de Pasto. De igual manera, el cabildante resaltó que el municipio de Pasto no tiene ninguna restricción de ley, ya que las finanzas del municipio son sanas y donde el mandatario electo deberá llevar a cabo el presupuesto según el plan de desarrollo aprobado actualmente. Donde nos califica como A en el tema de solvencia, ¿eso qué significa? Tenemos bombillo verde, digamos, para un endeudamiento. El municipio no tiene ninguna restricción de ley, sino que sus finanzas son sanas. Esto es importante que lo produzca la ciudad. Y entonces la calificación es A. Aquí hay que decir varias cosas. ¿Quién va a ejecutar esto? El doctor Nicolás Toro con su nueva administración. Ahí hay un plan de desarrollo que todavía, mientras se va a aplicar el nuevo plan de desarrollo, pues tiene que dar el cumplimiento al plan de desarrollo que está aprobado actualmente. En ese sentido, si existen modificaciones a este presupuesto, ya porque, digamos, el alcalde así lo determina el nuevo alcalde, lo tendrá que hacer mediante un proyecto de modificación de presupuesto con el siguiente consejo en el siguiente periodo. Finalmente, Serafín Ávila indicó que los recursos con los que cuenta el municipio no son suficientes para solventar las necesidades que tiene en materia de educación y de salud. De ahí la importancia de aprobar este presupuesto. Aforado, donde los rublos más importantes son educación y su salud, aquí en el tema de educación hay que decir un tema muy importante. Los recursos propios del municipio no son capaces de suplir las necesidades del PAE, que el PAE es un programa especial o un programa de atención, de ayuda alimentaria a los estudiantes. Este programa hay que decir varias cosas. Primero, lo crea el gobierno nacional y uno de los legisladores para pagar unos favores políticos. El gobierno nacional lo viene desarrollando por un tiempo y luego se lo endosa a las entidades territoriales, pero con un agravante, no les da los recursos. Les da el programa sin recursos. Yo puedo decir claramente que si cogemos todos los recursos de destinación, de libre destinación, no alcanzan para el PAE. ¿Qué le toca hacer al alcalde? Lo mismo que le toca hacer, le tocó a este alcalde. Ir y solicitar que la gobernación le ayude a financiar el PAE. Porque no existe forma en que un municipio como Pasto pueda financiar el programa de alimentación escolar. No.